Agradeciendo a los conductores de Bolivia, Univida invita a participar en el sorteo Conductor Seguro, 129 premios, del 1 al 31 de diciembre, compra tu SOAT y gana, adquiérelo desde donde quiera que estés, 3.000 puntos de venta en todo el país, por Univida App o nuestros canales electrónicos, aprovecha y gana, el SOAT te da tranquilidad, Univida. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juegos, este operador está bajo la fiscalización y control de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros, APS. Gracias por ver el video.